es el parasuario más inteligente a la historia entiende que no lo voy a dormir ahí porque se va a ahogar y el tipo se queda en el agua ok vamos a llevar el más inteligente de la manada hola buenas a todos como agentes un nuevo capítulo dark crystal ice es gente continuamos con la aventura hoy nos toca un capítulo bastante especial porque tenemos que hacer un tameo que si bien es un tameo simple es un tameo muy muy pero muy útil gente la verdad que me olvidado que tan útil este tameo por el animal que vamos a cambiar pero es necesario para continuar con la serie saben gente para quien todavía no esté siguiendo en tweets que hacemos directo en tweets así que les dejo la descripción del vídeo el link a nuestro canal de tweets donde hacemos los directos y sin más nada que decir gente los dejo con el vídeo de art crystal ice estamos estrenando gente estamos estrenando los auriculares los red dragon que por fin conseguimos gente lo que nos costó conseguir en argentina estos auriculares a un precio decente es increíble lo que se abusa la gente de las cosas es increíble así que estamos escuchan bastante bien les digo micrófono seguimos usando el blue snowball quien quiere lo siempre me pregunta gente por instagram y eso en mi setup está en la descripción de los vídeos de youtube e incluso también está ahora la descripción acá de twitch ahí tienen todo de lo que lo que uso básicamente van como piña y déjame contarle gente qué vamos a hacer a ver a ver tengo que hacer un tameo y quiero hacer varias cosas primero necesito hacer flechas narcóticas ok por qué pasa esto porque estoy haciendo pruebas de dormir guión para sacarle los cristales y todas esas cosas y está pasando que me cuesta un montón hacer flechas narcóticas o sea tengo acá un montón de carne podrida lo van a ver ahora acá ven pero no tengo narco berries así que tengo que hacer un tameo súper importante súper importante gente que quiero aprovechar que también vamos los dodos y adivinen qué es lo que vamos a también agente adivinen para saurio gente damos un para saurio para farmear berries básicamente un tameo tan simple que lo dejamos de lado déjeme llevarme esto porque es un bajón tamiar a mano las narco berries tardo años ok y también el tema es que para hacer para para también para saurio lo quiero también con quible no lo quiero también con cualquier cosa voy a llevar esto así que voy a aprovechar los dodos que también hemos en el primer capítulo está bien en los primeros capítulos para hacer quible básico y con el quible básico también el para saurio ok miren tenemos creo que un 150 lleva 8 quibles tenemos para hacer 33 pero para eso tenemos que farmear berries también pero bueno no es tan tanto tanto como para mirar las narco berries que necesitamos farmear vamos a sacar esto acá no sería mejor track para las berries no porque no tengo quible salva flower no tengo quible para el track necesito creo que limón necesito limones o zanahorias ok el del para saurio lleva solo berries así que es principalmente por eso que lo hago es muy importante tener en cuenta eso a ellos les cuento por qué lo hago primero tengo que hacer el quible primero y principal voy a agarrar un poco de comida que no agarre comida quible para saurio gente vamos a agarrar acá esto vamos a agarrar rápidamente eso hecho eso haciéndose les decía necesito primero berries necesito muchas berries necesito creo que 100 amarillas 100 rojas y 50 berries comunes algo así es que es un montón lo que se necesita para hacer los quibles también va a necesitar el caldero o sea varias cosas vamos a hacer un quible a lo noble vamos a hacer en el caldero gente bien esto está bien tenemos 20 voy a necesitar más igual voy a poner acá al lado el caldero vamos a ponerlo acá al lado o acá atrás no acá al lado acá ahí perfecto y vamos a ver lo que me hicieron ustedes 100 amarillas 100 de estas mejor berries todo 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 carne cocida 33 tenemos bien justo como para lo que necesitamos y de esto toca hacer esta locura miren tengo que empezar a cocinar e ir intercambiando ya van a ver lo que les quiero decir toca hacer esto venir acá hacer esto venir acá poner esto acá miren esto gente hacer quibles sean sinceros quien hizo quibles así alguna vez para venir para acá caldero bien y pone cuántas puedo hacer de cuatro por vez y tengo que ir rellenando las aguas básicamente esto es la fibra lo que falta es que la fibra están todos los kilos entonces como están todos los kilos ya uno la ignora es la fibra bien vamos a esperar que se haga otro lo que pasa es que me ocupa no ven las azules no 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 se las llevo gente la azul no la lleva ok la azul quedó en 100 la azul no va no al azul cuando se hagan tres vamos a cargar las aguas y las traemos y así todo el tiempo los primeros quibles de cristal island si es verdad habría que festejarlo dos que hay que hacer por lo menos voy a hacer todos los que pueda ok fósforo usa me dice como fósforo uy qué es esto no es ese no soy yo no es bien me pegué un susto en un momento me pegué un susto gente pero no era creo que es la última la última tirada de quibles como anda mi carne la carne que me alimentar perfecto saca esto apaga el fuego hasta el último pedazo de carne me voy a llevar ni para acá abrí guanchan eso y acá dejo el carbón por el momento no sé si algún día haremos pólvora pero por las dudas mira le tengo para hacer ok pero por las dudas lo hago no sé vení creo que es más costumbre de survival que otra cosa bien guanchan quemándote prendete fuego que es la que va vamos 19 se terminaron los quibles apagar fuego quible esto empezamos a buscar un parasaurio ahí lo ven ahí hay uno caminando eh hay uno caminando vamos de una saludo sonic con un señor try que espero que no se enoje qué nivel sos man 45 bajo vamos a ver si tenemos alguno mejor eh lo teníamos ahí porque te preparas tanto es un parasaurio para no fallar man me gusta siempre ir es que yo les voy a contar yo me preparo así para cualquier dino está bien incluso para un todo entonces ya es costumbre entonces cuando salga también algo importante no me olvido de nada porque siempre hago lo mismo entonces ya es como automático ok es un problema así de hacer las cosas bien tenemos que buscar otra vamos a buscar crystal weaver van a ver cómo aparecen todos los para todos los parasaurios es que arc parece que supiera lo que ustedes buscan hay uno tec uno tec uno tec esperen ojalá que sea nivel alto creo que me lo llevo igual eh no importa el nivel que sea hay dos 20 54 nos llevamos el tec gente que dicen vamos a empezar por dejar esto acá que esté en pasivo no hagas nada raro nada perfecto y vamos a empezar con esto venir para acá ok hola señor parasaurio ahí está son más o menos unas 9 flechas de estas eh no sé cuántas van a le voy a dar pero ah 3 fueron nada más ah pero 9 eran para un 150 ok 9 eran para un 150 listo gente lo tenemos eh lo tenemos bien ahora hay que esperar que se termine de dormir cuántos kibbles son a ver esperen déjenme ver el torpor 615 yo creo que se va a despertar antes que antes que vayamos y venga y no que hay uno más esperen nivel más alto nivel más alto a ver qué nivel es qué nivel es ese le está pegando un coso pero qué nivel es ese déjeme ver dónde estás tengo que matar al pegomastax es al pegomastax al 66 volví a salvar de los miren todos los dilos que lo están persiguiendo vengan para acá se me va a despertar el otro vengan para acá de los dejen al parasaurio en paz ok ok hay más sí ya lo vi se va a despertar el parasaurio estoy seguro tendría que ver saben que tendría que haber traído los kibbles eh no le está pegando chau gente también vamos el otro eh hay un hilo pegándole está bajando la efectividad un montón le paso aceite gratis voy a también a aquel eh estaba había un ejército de dilos no se las puedo creer bien está todo más calmo ahora pegó mastax por todos lados miren los pegó mastax toma eso 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 morí ahora vamos por el parasaurio tranquilo hay que limpiar la zona gente pega mastax molesto qué nivel es ese 20 ok vamos a ir por el vamos a ir por eso el primer jodido del server para guanchan sí 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 es que había cuántos había gente hicieron la cuenta 7 8 dilos los pego más estás dando vuelta y allá hay un compi que lo veo son cinco kibbles se damean cuatro minutos ok donde estamos de ver dónde estamos maldito el guante este que no me deja ver a ver ahora perfecto ok más o menos en 80 15 ok 80 15 ahí volvemos vamos a buscar el quible llega con la estamina si llego pobre capaz que hay otro miren hay otro a ver es el mismo que habíamos encontrado 95 no 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 creo que vamos por ese 95 con 8 es un 150 así que me voy a llevar 10 ok y nos debería sobrar vamos a abrir esto pero si mejor ese sí sí es que va mejor ese porque va a tener más peso tenemos 30 niveles de más es mucho bienvenido man cómo te va tengo una historia que contarte sobre un sobreviviente que necesitaba berries ok vení ok son a la cabeza gracias a ver por no contarla lag 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 che no me las está contando eh estoy pegando no me está haciendo el hit está como huyado sí 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 no 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 me está contando las las flechas miren ni si ni siquiera huyó para mí que no se entero lo que pasó eh no huyó nada bueno ahora sí vamos a seguirlo no no me estaba contando el hit por eso no le quise pegar más porque le iba a matar como ustedes dicen eh bienvenido a ark bug ark gente ahora cuando se le vaya el saben lo que va a pasar no lo voy a dormir en el agua y se va a morir ahogado pero necesito que se vaya el cooldown de la de la boleadora ok bien ahí se calmó ahí se calmó ahí se calmó vamos a calmarnos man vamos a calmarnos no 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 necesito que salgas de ahí es el parasuario más inteligente de la historia eh entiende que no lo voy a dormir ahí porque se va a ahogar y el tipo se queda en el agua ok nos vamos a llevar el más inteligente de la manada no todavía no alejate un poco más tengo un miedo que mire 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 como camina por la orilla ahí va no vuelvas a entrar eso a ver si me cuenta la hojita ahora bien una dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres bien murió 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 va murió no se noqueó vamos todavía gente lo tenemos dormido el parasaurio nunca pensé que iba a festejar esto de nuevo nivel 95 cuántos kilos necesitas la pregunta eh comida tiene tres mil setecientos cincuenta a ver la dodex que dice la dodex nivel 95 cuando llega a tres mil doscientos cuarenta la comida gente eh cuando llega la comida a tres mil doscientos cuarenta tres mil doscientos dije si ya se le puede poner los kills y se tamea ok son es poco tiempo es poco tiempo son unos cinco minutos vamos a esperarlo estamos en la parte de abajo miren los colores colores raros eh si 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 está bueno lo voy a defender un poco quien quiera saber cómo hago esas cuentas que siempre me lo preguntan hay un video en el canal donde lo explico eh muestro cómo usar la dodex y demás miren 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 los dilos allá corriendo los dodos lo ven bueno vamos a poner los kibles ya podemos doscientos y ya está seis kibles esto va a ser casi instantáneo el tameo eh se come los kibles de una doma por hambre gente la doma por hambre bien vamos 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 ya mismo eh ponete en pasivo porque vas a salir a atacar algo comportamiento pasivo comportamiento dejar de seguir y ahí lo tenemos gente perfecto nuestro parasaurio ciento cuarenta y dos a ver cómo anda stats me interesa peso setecientos de peso bien y mil trescientos de stamina ojo eh es un buen animal es un buen animal el que tenemos doscientos cuarenta y tres de daño no está nada mal nada mal gente bien ahí quedó quedó interesante en cuanto a stats y eso tengo que volver a base que es allá vamos a llevarlo a no perderlo ahora eh vení para acá no teranodón vas a tirar ya está el teranodón ahí que quería tirar nuestro parasaurio ya sé que tengo hambre para un poco que estamos en plena rotación bajá gracias vamos a ponerlo por ahí vamos a comer un poco ey que hace mírenlo 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 loco lo ven el tipo no le gustó donde lo dejamos estaba medio incómodo dijo saben qué voy a cagar voy un poquito para adelante y cago más adelante dijo el tipo se fue mírenlo 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 pará 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 man pará 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 qué haces loco pará se va se suicida se suicida comportamiento orden seguir vení para acá loquito volvé gente qué qué fue hacer adónde vas loco de la guerra se fue al agua solo caminando está re loco es la primera vez que me pasa pero se iba a morir entienden que se iba a morir vení seguidme porque hasta que no te ponga una montura te vas a escapar bien vení para acá qué loco es algo que primera vez que me pasa por un momento pensé hasta que lo perdíamos les digo bien ahora sí detener a todos ahora tengo miedo de ir a hacer algo y que se quede esperen que vamos a frenar un poco de berries para que el tipo se vaya alimentando lo mismo que tiene el parasaurio es que tiene un ángulo de golpe muy leve o sea tienen que apuntarle a la planta si no la apuntan hacia la planta no farmea no es que tiene un radio como los otros dinos ok pero más allá de eso bastante bien les digo que me gusta la estamina le voy a dar un poco a velocidad de peso le voy a subir hasta un K si es que puedo te vas a quedar ahí te vas a quedar ahí man o vas a ir a estamos bien de peso estamos bien de peso velocidad también le voy a dar hasta un K pero les digo que estamos bastante bien de peso vamos a dejar acá para que se alimenten los dodos fíjense lo que es el ciclo de la vida los huevos de dodos nos sirvieron para también un parasaurio el parasaurio junta berries que nos sirve para alimentar los dodos es mágico Ark tiene todo pensado gente hasta que el parasaurio se suicide a ver para este lado y acete ya esto bien 20 nada mal tira esto un poco más de esto puedo hacer más droga si más y quiero hacer un poco de cemento el cemento va a ser lento pero lo necesito 23 perfecto 23 cemento les paso un dato de la chatina si ustedes le dejan un un gacha ok un gacha de extinction en frente de la chatina y el gacha lo llenan lo llenan lo llenan de fibra para que no se coma la caca de la chatina farmea la caca de la chatina que es cemento también así que farmea prácticamente el doble yo tengo en extinction tenía dos chatinas en deambulación todo con peso a full y el gacha en frente ok lo que pasa es que el gacha solo va a farmear si ustedes están online pero bueno mientras que hacen otras cosas van farmeando les paso el dato bien gente estamos bien tenemos el parasaurio ya está con eso el juego cambia el juego cambia ahora finalmente tenemos el parasaurio a ver un tameo sencillo está bien un tameo que hace mucho una sida pero es súper necesario porque necesitamos las flechas narcóticas nos queda el próximo capítulo tratar de usar las trampas que estaban hechas en el server para los weaver atrapar alguno y quiero ver si lo puedo tamear con su propio cristal o sea usar el cristal de él más cristal común ok porque es necesario saben que no alcanza al servidor oficial para tamearlo pero gente hasta ver con este video espero que te haya gustado si fue así deja un like te me va a apoyar la serie me va a apoyar el canal si no te gustó deja un dislike pero dejame en los comentarios porque no te gustó así lo mejoro en mi próximo video suscríbete al canal para tener muchas novedades y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video